Hola chicos, bienvenidos a clase En este vídeo, dentro de la formulación orgánica vamos a ver las aminas y las amilas pueden parecer casi iguales pronunciadas pero no, son dos compuestos completamente diferentes voy a empezar por las aminas no sé si a vosotros os pasa, pero a mi aminas me recuerda a monieco y el amoníaco, si recordamos, tiene esta fórmula pues las aminas están muy relacionadas con esta fórmula por esto ha empezado así el vídeo porque lo que vamos a hacer es ir sustituyendo hidrógenos por cadenas radicales ¿de acuerdo? y vamos a tener dos tipos de aminas aminas primarias, que es cuando solo tiene una cadena o aminas secundarias, que es cuando vamos a ir quitando más de una de ellas es un compuesto realmente bastante fácil y bastante sencillo de identificar voy a ir con una amina primaria fijaros, siempre las vamos a encontrar pues es las aminas primarias serán NH2 y aquí tendremos una cadena por ejemplo, voy a poner esta ¿de acuerdo? entonces, ¿cómo se va a llamar? ¿cuántos carbonos hay? 1, 2 et etanamina ¿vale? fijaros, hemos quitado 1 que esto en el espacio realmente vendría a ser esto ¿vale? pero vamos a imaginar que ahora en vez de tener este compuesto vamos a tener este que se le parece bastante ¿vale? incluso esta la podríamos poner aquí ¿de acuerdo? decimos como se la pongan en el examen o en los ejercicios ¿en qué me fijo? me voy a fijar en qué es lo que tengo a ambos lados ¿vale? et met pues simplemente lo coloco por orden alfabético etil metil amina así de sencillo y si en vez de tener 2 tuviese 3 vamos a suponer que ahora aquí voy a dejar este y ahora voy a poner otro voy a seguir con este ¿vale? tengo 2 metiles y un etil lo ponemos por orden alfabético pero de función ¿vale? donde sea di nada lo mismo que vaya antes o después entonces sería etil dimetil amina ¿de acuerdo? así de sencillas son ¿vale? no tienen ningún misterio además son súper fáciles de identificar porque no vamos a tener el nitrógeno ni con oxígeno además los vamos a ver cuando sea una amina primaria las vamos a tener solas a un lado ¿de acuerdo? o las vamos a tener así dibujadas entonces va a estar el nitrógeno solo ¿vale? con hidrógeno pegado a él y grupos radicales a ambos lados es decir son muy 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 fáciles de identificar ¿de acuerdo? vamos con las amidas que también son bastante sencillas y no tienen muchísima complicación es otro de los compuestos nitrogenados que tenemos dentro de la formulación orgánica ¿vale? borro y continuamos bien seguimos con las amidas las amidas van a ser igual muy muy fáciles de identificar recordamos los ésteres ¿vale? en el vídeo de los ésteres y de los ácidos y de los ésteres expliqué ¿vale? el que no lo he visto pues lo dejo le dejo por aquí arriba el enlace ¿de acuerdo? que pues en el caso de los ésteres es como que este hidrógeno ¿vale? del ácido se elimina para que se junte otro grupo radical pues aquí va a suceder lo mismo ¿de acuerdo? pero lo que vamos a tener es que aquí vamos a tener un grupo NH2 es decir el amoníaco ha perdido uno y se ha enganchado a este hidrógeno que tendría que estar aquí ¿de acuerdo? entonces siempre los vamos a ver al final de los compuestos ¿de acuerdo? y son muy fáciles porque su nombre será acabado en amida ¿vale? y este carbono cuenta es decir su forma será así y nos lo encontraremos como algo así es decir siempre que veamos algo con H2 serán amidas ¿vale? este es un grupo bastante sencillo de identificar ¿vale? vamos a ver el nombre voy a poner uno fácil sencillo 1 2 3 propanamida y vamos a ver si tuviese algún grupo radical ¿vale? recordad que esto en el espacio es como si nos lo pusieran así ¿de acuerdo? es exactamente lo mismo entonces primero identifico la cadena 1 2 3 4 5 ya sé que va a ser una propanamida pero ¿qué sucede? que ella la amida es la que va a mandar es decir el carbono 1 será este no puede ser este ¿de acuerdo? será este de aquí por eso es donde tengo el grupo funcional que manda es decir la amida está jerárquicamente por encima que este grupo que tenemos aquí este radical metilo que tenemos aquí entonces ¿qué hacemos? pues marcamos ¿dónde está? 1 2 3 3 metil 1 2 3 4 5 pentanamida ¿vale? así de sencillo y de fácil son las amidas las amidas y las aminas ¿vale? súper fácil es de identificar aquí la amida va junto con un grupo con carbono y oxígeno mientras que la amina no la amina está sola ¿de acuerdo? si tenéis dudas en algún otro en algún otro compuesto ¿vale? pues igual os dejaré por aquí arriba la lista de reproducción ¿vale? con todos los vídeos de la formulación orgánica y los trucos y la manera de diferenciarlos entonces y de todo lo que tengáis ¿de acuerdo? y poco más la verdad es que espero haberos podido ayudar con este vídeo y veros en el siguiente ¡Venga! ¡HASTA LOGO! ¡HASTA LOGO!